3, 2, 1, go, go, go. Bote de víspera con la banda y la quema de los juegos pirotécnicos. Eso. Se prende la fiesta. Fiesta sin vaca roca, lo mismo que nada. La fiesta presente en la noche. Eso, bailando, 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 bailando. Estarás viendo los cables, favorísimos. Eso es fiesta, vea, eso es fiesta. Los que están bailando ahí en las figuras, daránse la vueltita al ritmo de la banda latinos de Zenoja. Vamos filmando, vamos a empezar adelante en las figuras. T acuerdo, vamos al día conском. El серьira es un acuerdo en el movimiento, la piedra, lo mismo exprimezamos. Te levantamos, todas noticias, cuurelä gücérrez... ¡Nos vemos! Testa, toda esa fibra, bailando, bailando... ¡Suscríbete al peloайtenos del mundo! V Pete, ¡Vamos de combo! ¿Veales, a ver adquirir como el дуже talibre. Cuidado con el sonidista No más allá Cuidado con los cachos El sonidista Por eso te quiero Cuenca Por eso te quiero Napa A la gente del bar Un saludo Dice que hayan bajado el precio Ya bajaron el precio Dice saludos a la gente del bar Si el tabaco costaba 75 Ahorita cuesta 50 dice ya Estarán viendo si no se ha quemado el carne ¡Eso la banda! Para Nicole en el bar y los panas que están ahí Para los panas que están en el bar ¿Sabe qué dicen los muchachos de los ideales? Ni arriba no cuesta tanto un tabaco Vamos a ir quemando esa vaca loca No te voy a esperar No te voy a esperar No te voy a esperar ¡Ajajajaj! ¡Ajajaj! Me van viendo Me van viendo Muchas gracias Gente que viene de afuera Están bailando con las figuras Acá con la Bacaloca, el niño Lorenzo Y todos los juegos Y la gente de aquí Nada Don Raúl Carchi dice Si no hay colaboración de la gente El otro año ya no habrá Sí, dice ya ¿Para qué? Si la gente de acá no colabora Que no se pierda esto Que bonita tradición Que no se pierda Eso, para allá, para allá Acá no, se queman las cosas Allá, no, aquí, allá, allá Eso Pase por la gente del bar Vaya haciendo así, vean ¿Ah? ¡Epa! Eso Yo de todo ya le sigo Ahí está, vamos Pasa que se torna Este es un chico de la liga, loco Vamos Por favor Que colabore con las curiquingues Don Raúl dice Casa Contrario El traño ya no habrá Esto La gente de aquí Que colabore Ahora sí Ahora sí se juega Mamá Juana Va a bailar Esa mamá Juana De pasando rápido Y ahí no se amanita Así Ese toro Sígale 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 Ese toro Ese toro Dale Dale Muy bien Ese toro Métale el cacho Donde no le coge el son Venga ahí Dale Muy bien Mamá Juana Y frente a la iglesia Tiene que bailar usted Frente a la iglesia Zapateando Mamá Juana Eso Métale el cacho Métale el cacho Mamá Juana Usted quédese bailando Ahí frente a la iglesia Esta es su fiesta Vaya Ay Quédese bailando Usted Vamos Y se fue El Lidio Lorenzo También Vamos El Lidio Lorenzo Eso sí Marino y mujer Quédese bailando Ahí Vamos Y la gente de la costa ecuatoriana Como aplaude El aplauso que suele Aplaudirán 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 Siga bailando, siga bailando, siga bailando Y esa vaca y ese toro Siga y usted también ¿Y los curiquillos pa' cuando? Esa es la clásica, vamos ahí, vamos bailando Ahí ese toro saltando, esa vaca saltando ahí ¿Qué pasa? Eso, muchas gracias Muchas gracias, alabate el aplauso Ya dejemos la curiquinga para más luego Cuando hagamos la hora loca, presten la curiquinga Verá como reviente eso Listo, señoras y señores La noche de víspera se fue Ahora, lo que tenemos aquí en vivo y en directo Es el show físico ¿Están listos ya? Señoras y señores Ahora sí Vamos a la quema del castillo Al ritmo de la banda Arriba de la banda Llevamos el castillo Y están tomando una canelita en la noche No hay, dice Darán a los ideales del sur Se caldo, están Se caldo, están A mis amigos A mis amigos en Poetatia En España en Poetatia Le mandamos un saludo A los tiempos A mis amigos en Poetatia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Tremendo Castillo! ¡Solamente en Napa! ¡Nada más! lindas las fiestas acá el honor al divino niño y la virgen del rosario no se pierdan que que sería más luego ya sería taurina, corrida taurina y luego salimos con Rubén, David y su grupo ya de Starland para cerrar con broche, adiós las fiestas y el lunes es el que se quiera venir a Guadalceo vamos el lunes a Guadalceo y el lunes a Guadalceo y el lunes a Guadalceo un abrazo para todos, gracias y el lunes a Guadalceo y el lunes a Guadalceo para Leonardo Carchi le mandamos un... ¿qué pasó? los aplausos, un aplauso fuerte, fuerte el aplauso ¡Viva Lapa! ¡Uy! y el lunes a Guadalceo y el lunes a Guadalceo ¡Gracias! 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 ¡ HUXY! con el toque de alegría, el toque de dios de la noche